Hola a todos y bienvenidos a la segunda ronda del primer torneo Amiibo de Super Smash Bros. en Silent Niko. En el duelo de hoy lucharán Kirby y Bowsie. Empieza la batalla. La batalla comienza con Kirby absorbiendo a Bowsie y copiando sus habilidades. Aparece una caja que contiene un retroescudo y dos caparazones de pincho. Bowsie coge el retroescudo y ambos se lanzan un caparazón de pinchos. Kirby consigue una superestrella. Aparece una bola Smash. Kirby la consigue y usa su Smash final. Aparece una bola Smash. Kirby la consigue y usa su Smash final. Bowsie es eliminado y Kirby se clasifica para la semifinal. La victoria es para Kirby. No te pierdas el duelo entre Lucina y Jigglypuff. ¿Quién ganará? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete y sígueme!